Hola buenas tardes, es aproximadamente las 12 y media de la mañana y este es el video número 3 del día de ahora 21 de agosto del 2013 Estamos aquí en la unidad deportiva norte Justamente aquí enfrente de las canchas de frontenis Entonces aquí están las canchas de voleibol Entonces le vamos a dar para este lado, está la alberca cerrada por lo cierto Cancha de fútbol enfrente Este día que amaneció nublado, casi todos los días en la noche llueve aquí en Tecomán Como se puede ver aquí pues el suelo todavía está húmedo de la lluvia del día de ayer De aquel lado queda el bachillerato de la Universidad de Colima Y para aquel lado queda este otro campo de fútbol ¡Vamos! 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 Pues... Entonces vamos a ver Café Disque estudiando. Una pinta por ahí que se avientaron estos chamacos. Esta es la cancha de carreras. La unidad deportiva norte, aquí en Teco Ranch. 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 El bachillerato, ahorita en la tarde es el número 5, en la noche es el 20 y en el mañana no sé. La unidad deportiva norte, aquí en Teco Ranch. La unidad deportiva norte, aquí en Teco Ranch. La unidad deportiva norte, aquí en Teco Ranch. El video número 3 del día de ahora, miércoles 21 de agosto del 2013. Hace aproximadamente casi las 12 y media, aquí en Teco Ranch. La unidad deportiva norte, aquí en Teco Ranch. Hasta la próxima.